Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy es 16 de enero, estamos grabando el cumpleaños de Alejandra Esta manita serenata es de parte de Tu Amor Tatu con mucho cariño Celebrala junto a su madre Juvenil Primera Clase Cuando al pie de tu ventana, para que sepas que me quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me quiero Dicen que ando muy errado, que despierten de mis sueños Dicen que ando muy errado, que despierten de mis sueños ¿Qué voy a hacer si de verdad te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer si de verdad te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Buenas noches Hola Alejandra, feliz cumpleaños Que cumplan muchos más De parte de Tu Amor Tatu con mucho cariño Te trae música en vivo Venimos a derritarte con bonitas canciones De eso te pongas incómodos Que sigas cumpliendo muchos más Muchas bendiciones, prosperidad, cosas buenas para ti A mi verde y tuyo A mi verde y para Alejandra A mi verde y tuyo Que los cumplas feliz Te decíamos a ti Que las sigas cumpliendo Hasta años y en mi Que nos bendiga Y que cumplan muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Vamos a donar una canción Vamos a festejar con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que te felicitamos Y que sigas cumpliendo muchos más Que los dirigentes tienen que cuidar Y que de mi parte Nada en la vida te faltará Y que nos cumplan feliz Y que estamos todos en esta reunión Que nos cumplimos en esta reunión Los familiares llegamos a ti A celebrar esta gran bendición, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Mil felicitaciones, que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Mil felicitaciones, que cuida mucho más Eso Alejandra, felicidades, que cumplan muchos más Música bonita para ti en este día especial Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor En primavera En el verano, aumentará el calor Con mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan Tendrás tu vida, tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el viento, tendrás el fuego De mi corazón Si nos venga, nos vamos a querer toda la vida Si nos venga, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer A un nuevo día Yo creo que podemos ser felices Si nos venga, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos venga, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos venga, haremos con las nubes de la iglesia Y allí, aunque todos los dos Seriquita de Dios, será lo que soñamos Si nos venga, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y se aplaudan, se va a ir a dar la vocalidad de ese señor. Bueno, y seguimos de canciones. Y que se sigan amando. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrá castigarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando. Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. Cuando tú me trajiste tu amor, yo te estaba esperando. Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. Nadie sabe ni puede decir las cosas de amores. Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. Porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo. Por eso que todos se entregan borrachos de amor en el mundo. Que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo Tú no puedes dejarlo de amar, ni el de adorarte Porque andan unidos el alma, quién sabe hasta cuándo Solamente la mano de Dios podrás separarlo Cuando tú le trajiste tu amor Ya te estaba esperando Para ustedes, para ti Alejandra es parte de tu amor, con mucho amor, con mucho cariño Alejandra en este momento unas palabritas que le quieras brindar con todo el cariño Gracias amor por ser tan especial, tan amoroso, tan detallista Siempre se me senta más especial del mundo ¡Bravo! Las palabritas de Dios me senté que le hicieron unas palabritas a ella A ti, por dejarme estar contigo, por dejarme ir compartir estos momentos Te amo mucho Y pues, que lo estén, ya siempre Bueno, seguimos de canciones Bueno, ¿qué pasó ya? ¡Qué pasa Exacto Exacto Bíbus 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 Bí Bíbus Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes enterar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Y he tratado de sacarte de mi vida Que no puedo quererte limpiamente Pero que quieres guiar a la vida mía Si el corazón no ve tan solo siempre Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Que se sigan amando, que se sigan queriendo Que vive el amor porque el amor es bonito Cuando es bien correspondido He tratado de sacarte de mi vida No puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve tan solo siempre Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo ciego en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Es tu corazón no me pidas que deje de quererte Que se sigan amando, que se sigan amando, que se sigan amando Y yo te sigan amando, que se sigan amando, que se sigan amando Pero por tus besos, por tu ingrita sonrisa Por tus bellas caricias, eres tú mi alegría Pido que no me pidas, que no me pidas Pido que no me falles, que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los muertos son Me muero por besarte Me muero en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Me muero en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que 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 soy yo bonito, María Que se equivoca Que se equivoca Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Que soy yo quien te anhela Que se equivoca Me muero por besarte Me voy a pintar en tu boca Me muero por la señorita Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Si seguimos de canciones Si no es una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro a las palabras Mi verso y monfrosa Quizás fuera una rosa Pero no sé Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi verso no empieza a matar Sabes una cosa Te quiero un día hermosa Y te entrego en una rosa Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y de cuándo le sentías Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Cuando te conocí Sabes Que sabes una cosa Que no te quiero Y que sin ti me vuelvo Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso Que se diga bien Con el número Que no te quiero Ese señor Y seguimos de canciones Ese señor Y seguimos de canciones Celebremos señores con gusto Este día de placer Es tan dichoso Un día de cuándo es gustosa Y tranquilo Tu fiel brazo Y que te vives feliz En el mundo Y que nadie Perturbe tu mente Que podremos Llegar en tu frente Con el oro Y las filas del mar Es leche en la manita Si señor Y solamente un recuerdo De la infancia Que al fin ya pasó Celebremos este día De pasada Que tu familia Marías y yo El marachi loco Quiere bailar El marachi loco Quiere bailar Quiere bailar Pero no hay pareja Quiere bailar Pero si hay pareja Si señor El marachi loco Quiere tomar El marachi loco Quiere tomar Quiere tomar Pero no hay cerveza Quiere tomar Pero hay que hacer De pasada Tu me traes un poco loco, un poquitito loco Estoy adivinando que quiero ir sin manguando Así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco Bueno, y a continuación viene el paso fino de su mariachi juvenil Primera clase Y esto dice más o menos Y nos fuimos Y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco Y el aplauso que sea para ustedes Eso Alejandra, que sigas cumpliendo muchos más Mucha salud, prosperidad, amor entre ustedes De parte del mariachi para que recuerden este bonito Esta bonita fecha De esta manera se despide su mariachi Hasta una próxima ocasión Buenas noches, que la sigan pasando muy bien Y así se despide su mariachi juvenil Primera clase Recuerda nuestros paquetes Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Suscríbete!